Descubierta una plantación de marihuana en una vivienda unifamiliar situada en Villaviciosa de Odón. Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto de esta población, junto a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid, han logrado detener a dos personas por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, descubriendo una plantación de 2.287 plantas en una vivienda unifamiliar situada en una urbanización de Villaviciosa de Odón. Gracias a las informaciones que se recogieron en el puesto de la Guardia Civil el pasado mes de enero, se iniciaron labores de vigilancia en una urbanización de la localidad, ubicando una vivienda donde se detectaron movimientos extraños. En el transcurso de la investigación, los agentes comprobaron que los inquilinos habían practicado un pinchazo a la toma de luz, lo que les puso en alerta de que pudieran encontrarse con un grupo que estaba cultivando marihuana. Además, existía un ruido permanente debido al funcionamiento constante de los aires acondicionados. La vivienda reunía todos los requisitos para pasar inadvertida, ya que es una vivienda unifamiliar autistica. En el registro, los agentes localizaron la plantación perfectamente acondicionada, con sistemas de aire acondicionado, lámparas, humidificadores, además de efectos para la germinación, recolección y distribución de la marihuana. En el registro, los agentes localizaron la plantación perfectamente acondicionados.